Di hola Hola internet, hola Roxy 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 Hola soy Roxy y feliz martes Hoy en vez de un What I eat in a day un video de que como en un día os voy a explicar como hago las patatas sin aceite, super crujientes que habéis visto en mi último que como en un día esta receta es super simple y todos pueden comer estas patatas horneadas si estáis haciendo una dieta si no estáis haciendo una dieta si sois celíacos si no sois celíacos si sois veganos o no sois veganos si sois vegetarianos o no sois vegetarianos todos pueden comer estas patatas y es super simple lo que necesitáis es papas hervidas como primera cosa después tenéis que cortar estas patatas y las tenéis que cortar en pedazos no super chiquititos medios medios grandes porque si hacéis pedacitos demasiado chicos no os van a venir las patatas después ponéis las patatas en un contenedor como este y ponéis vuestras especias favoritas yo pongo sal, pimienta negra romero y este mix que tiene cayenne tiene cebolla tiene ajo tiene un poquito de todo y después el truco es de añadir una cuchara de maicena así que es todo sin gluten pero si no sois celíacos y no tenéis la maicena y podéis digerir el gluten podéis utilizar una cuchara de harina pero yo normalmente tengo maicena y utilizo maicena así que pongo la cuchara de maicena y cierro el contenedor y hago shake shake it like a polaroid picture mezclo super bien y después pongo todo en el horno el horno tiene que estar a 400 420 grados Fahrenheit o 200 210 grados celsius y las dejáis ahí por 20-25 minutos y ya yo normalmente las pongo directamente en esos contenedores plateados y no necesito aceite no necesito nada no se pegan y se hacen super crujientes las amo y ya contadme si las hacéis si os gustan compartir fotos conmigo que quiero saber y nosotros nos vemos el jueves bye mua no Gracias por ver el video.